Muchas gracias por estar en sintonía. Tenemos noticias de último minuto. Nicolás Maduro estaría en mediaciones secretas para evitar su detención y por eso va a retomar el diálogo con la oposición en México. Maduro ya ha abierto las puertas para retomar esa negociación, pero todo tiene un porqué. La amenaza rusa lo obliga a tener que sentarse con la oposición. Recordemos que en el diálogo de México hay un puesto para Rusia, ¿verdad? Y Nicolás Maduro tiene pavor y pánico de que por culpa de las declaraciones de Rusia, Estados Unidos tenga que realizar una operación inminente, ¿verdad? Para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores. Ya olvídense de Alex Zapp, él ya confesó, él ya va a señalar a Nicolás Maduro. Lo que quiere y necesita ahora Nicolás Maduro es una salida del problema general que está pasando él como individuo. Está amenazado por grupos rebeldes, por parte de su círculo, también por sus supuestos aliados y por la Corte Penal Internacional. Lo de Rusia simplemente es ponerle la cereza al pastel para que Nicolás Maduro sea motivo de una extracción del Palacio de Miraflores. Maduro está un poco preocupado, ha tirado un puente para ir a una negociación en México y no es para atornillarse en el poder, sino para evitar las medidas militares de la cual sería objeto en estos momentos. El silencio de Maduro ante el envío de tropas militares rusas es proporcionalmente dimensional al miedo que tiene él, ¿verdad? Al estar entre Rusia y Estados Unidos. Los analistas opinan que es más fácil sacar a Nicolás Maduro que realizar un conflicto con Rusia. Lo peor aún es que Rusia está dispuesta a poner en un pliego de negociaciones sobre Ucrania en esa lista abandonar a la Venezuela de Nicolás Maduro, incluso ayudar a la entrega de Nicolás Maduro. Pero recordemos que el vínculo con Putin sirve para ambas cosas, para la entrada de militares y también para la entrega de Nicolás Maduro. ¿Cómo se haría? Por supuesto, a través del afán de Padrino López. Ese sería el as bajo la manga que tiene Putin, pues Maduro solo sirve como moneda de cambio. Más nada, Putin no le tiene más utilidad a Nicolás Maduro y esto son negociaciones que se hacen de una sola vez. Estados Unidos quiere fuera a Maduro y tampoco quiere que sus enemigos como Irán estén amenazando siempre la seguridad de la región entrando a Occidente. Maduro lo sabe y le han puesto casi un blanco. Maduro ha abierto esta puerta a la posibilidad de retomar el diálogo político con la oposición, ¿verdad? En México y así lo pronunció en un discurso en la Asamblea Nacional. Bueno, en realidad no fue en la Asamblea Nacional, sino del miedo que él tenía. Lo tuvo que hacer en los jardines del Palacio de Miraflores, ¿verdad? Poner todas las cosas como que parecieran que fueran de la Asamblea, ¿verdad? Pero cuando usted ve el paisaje entero, se nota que Nicolás Maduro no quiso salir ni siquiera. Puso de excusa la crisis de salud porque la Constitución lo obliga a que él esté de manera personal. Pero por supuesto, Nicolás Maduro no se atreve a salir ni siquiera a la esquina. Los contactos se suspendieron desde el 16 de octubre con la retirada de la delegación del régimen de Nicolás Maduro una vez que extraditaron a Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos. Pero ahora eso ya no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro dice que en el documento que tenían Alex Saab, eso lo habían negociado, que Alex Saab iba a pertenecer en ese diálogo, en esa mesa de diálogo. Pero señores, el documento que se firmó, por supuesto, aquí lo vimos, ya hacen videos atrás, ahí lo vimos y no decía nada de eso. De hecho, ni siquiera Nicolás Maduro lo firmó. Era Jorge Rodríguez en representación de la dictadura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Iván Duque no cree en nada de ese proceso de negociación, a menos que vuelvan a la mesa para simplemente que Nicolás Maduro tenga que salir de Venezuela y eso es lo que se cree, porque se publicó una entrevista con Iván Duque en lo que dice que la única condición que debe prevalecer en esa negociación es que Maduro salga del ejercicio de la dictadura y de la usurpación. Pero hay posibilidades entonces de que se quiera, de que Nicolás Maduro sea impune a ciertos hechos. ¿Por qué? Porque ni siquiera Iván Duque está diciendo que es que Nicolás Maduro debe ser ya detenido o debe estar en otro lugar. No, parece que están tratando de negociar de alguna manera que Nicolás Maduro pueda salir de todos sus problemas escapando, haciendo una nueva negociación, una nueva lista, ¿verdad? O una nueva solicitud, ver cuáles le pueden cumplir, por supuesto, y él tendría que salir. Es que no hay de otra manera, señores, porque incluso la Corte Penal Internacional iría por Nicolás Maduro, pero Iván Duque con Colombia y otros países podrían incluso retirar las investigaciones. Es un poco difícil y complicado, pero podrían por lo menos volver esto un poco a alargarlo, ¿verdad? Para que Nicolás Maduro esté un poco más holgado, pero siempre y cuando salga de Venezuela. Más adelante se debería ver bien cómo se haría justicia, ¿verdad? Porque las víctimas requieren justicia y Nicolás Maduro debe pagarlo de algún momento a otro. Pero por ahora es lo que están tratando, es que Maduro debe salir. Incluso ahora Maduro tiene más miedo luego de las declaraciones de Rusia, ¿verdad? Porque saben que entonces de un día a otro, en cuestión de horas, podrían ir a sacar a Nicolás Maduro. Hay mediaciones secretas, mediaciones secretas que Nicolás Maduro se debe retirar del poder, incluso que salga del país. Se ha hablado extraoficialmente de una especie de asilo político que le darían en España, pero aún Nicolás Maduro no se anima, a pesar que varios países le han aconsejado tomar ese trato. Igual pasó con Noriega en Paramá. Un documento desclasificado de la CIA mostró que varios gobiernos vecinos habían hablado con Noriega de manera secreta para convencerlo de renunciar al poder voluntariamente y exiliarse en España. Fueron varios gobernantes, en ese tiempo era Costa Rica y también Carlos Andrés Pérez de Venezuela. Pero Nicolás Maduro, ante las constantes negativas que ha dado, son las mismas negativas que está dando Noriega. Y por supuesto, esto se convierte en fracasos frecuentes en las negociaciones. Por eso es que Estados Unidos todavía está escéptico de la posibilidad de que Nicolás Maduro se vaya. También hay otra negociación con la OTAN que podrían entregar a Nicolás Maduro dentro de un trato con Rusia. O sea, conceder algo en Ucrania a cambio de no más Maduro en Venezuela. Y cuando dicen no más Maduro en Venezuela, es él y toda su fuerza. Para eso estaría, por supuesto, Rusia. Mientras tanto, Maduro guarda silencio ante todo lo que ha dicho Putin. La Rusia de Putin solo aspira a incrementar a veces la venta de armas, seguir endeudando a Venezuela y el poco dinero que tenga a veces, entonces ir cobrándolo. Recordemos que en el 2002 hay una fábrica rusa que debería haber estado completada hace mucho tiempo. Y ahora, en el 2022, todavía no se ha completado. Pero, por supuesto, Putin, en vez de ayudar realmente haciendo hospitales o haciendo escuelas, no, ellos están haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque los intereses de Rusia están más que claros. El senador Marco Rubio ha mandado de parte del Senado, ¿verdad? De parte de los republicanos. Pero también es algo bipartidista de que deben realmente realizar ya una acción militar en contra de Nicolás Maduro por el riesgo que representa la Venezuela de Maduro con Rusia, con Irán y con otros países que más adelante podrían ser enemigos de los Estados Unidos. No se puede enviar armas y tropas a la región en mayor escala porque Putin solamente busca sus necesidades políticas. Aunque ahora, por supuesto, luego de que Nicolás Maduro básicamente haya llorado llamando al canciller de Rusia para que, por favor, echaran para atrás lo de las tropas, la excusa ha sido que, claro, son países soberanos, etc. Y bueno, ahora el otro ministro de Exteriores, ¿verdad? Lo que dijo fue que ellos, por supuesto, que harían esto de las tropas, pero con la anuencia del permiso de los gobiernos. Y hay otro problema. El gobierno para algunos es Juan Guaidó, para otros es Nicolás Maduro. Así que Maduro simplemente por eso asegura que está dispuesto a retomar el diálogo de México y lo dijo como para disimular que si el gobierno de Estados Unidos toma acciones rectificadoras. O sea, él pide algunos tipos de garantías, pero realmente esa es la forma de él de ir rindiéndose poco a poco y de saber que va a tener que regresar allá. Porque ¿cómo puede existir un proceso creíble? Con un criminal como Nicolás Maduro ejerciendo la dictadura, ¿verdad? Persiguiendo a los opositores y encima patrocinando a todas las disidencias y los grupos. Maduro tiene que tomar una decisión en las próximas horas. Se tiene que saber si va o no a retomar ese diálogo. De lo contrario, Nicolás Maduro sabe que su tiempo y sus horas en el Palacio de Miraflores son muy pocas. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!